Hola, ¿cómo estás? Vamos a pintar la parte de atrás de mis dos sillones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué van a ir a la escuela si no naciste en Cuna de Oro al dar taller a trabajar con tu padre, niño, pobre? Yo no puedo hablar en la obligatoriedad de la habitación. ¿Algún crees que te hagan? Yo no estoy hablando de nada. ¿Qué hagan? No, pues eso es la responsabilidad de los padres. Porque entonces a tu hijo les quería dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, que si no te puede dar el lujo de mandar a tu hijo al cual hijo, porque no estás en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. No te podés dar el lujo de mandar a tu hijo a estudiar porque lo necesitas en el taller con los padres trabajando. Bueno, esta es un poco la ideología, la mentalidad que tienen los venidos, que son los próceres de la libertad. Según Javier Miller, no todos los hijos de los trabajadores no tienen derecho a estudiar ni a educarse. Algunos tienen que trabajar con los padres en el taller Viva la libertad, carajo. Ahora en un ratito vamos a volver a este tema. Porque el pregunto a Javier Miller si estaba de acuerdo con el cumplir a estas declaraciones. Como que fue un modo de bien, ¿vieron cuando le preguntan? ¿Qué bien? ¿Vosotros estamos a favor de la democracia? Sí, mira, yo lo que pienso es que... A ver, el cuento norte a mí me da la sensación de que estamos aprovechando una postura muy delicada porque, como decía Josécito Schultzenberg, que ganó, casi gana un premio Nobel en el 48, cuando presentó el dispositivo de pensamiento, jugando un poco con la teoría de otro filiaco célebre que nació hoy. Y Lee empieza a decir, se va, y se va, y se va, y se va, y nunca responde nada. Bueno, después no si estaba de acuerdo con lo que dijo que le diga Lee y se mandó una guitarra a la derecha, ahora un ratito, la vamos a ver. Pero como acá en el maricón argentino no solamente analizamos la locura que viene de la política de la gente, sino también de la gente hacia la argentinidad, en este momento, si quieren, de la gente, porque estamos atravesando como país, pasan cosas como estas. Un jugador de Racing, que ha tenido el partido, se acertó a la tribuna para obsequiar a alguien que estaba en la entrada, su camiseta, y se fue básicamente una batalla campal, donde un niño termina colgado por el Tarzán, que es las mechas, que es una de las presentes, y disfruten esto que es sin un gusto. Vamos. La camiseta, la ayuda de la verdad, la chica, pero un tipo de traje de la mano y se arma ahí. El conflicto es nosotros, a los pelos, de esta chica que está prensa, a la derecha de la derecha. Ahí preguntamos, ¿a quién era la...? ¿Va a salir de la derecha? ¿Ven al niño que está en el extremo derecho? Ahora va a ser protagonista de la derecha, ¿no? Ahí va a irme, ahí va a irme, ahí va a irme. La casa de las metas, de un viejo, aquí lo me ha hecho. El elemento, ¿cómo hacen algo? Pero él no tiene un voz. Desconozco porque el video no se corta de vista, ¿verdad? La verdad que no sé quién va a pasar, hasta el tiempo que se va a ir a la mitad. Pero para ver un poquito también cómo viene el destino, ya el término general, o sea, el tema global en esta Argentina. Pero, a ver, el que viene la entrevista, yo compartí la entrevista de Caputo con el del Choso, así nos diga, y dice, hacía por cantidades de mentirones a Manzalo, y yo no quiero que desperdiciemos estos materiales. Obviamente que si tiene que estar 20 horas semanales de hacer entrevistas, se acumula mucho, y van pasando cositas. Pero esto de Caputo no lo podemos dejar pasar. Ahora, vamos a compartir, aunque sea un fragmentito, de la entrevista que le hizo, yo lo cambiaré a el ministro de la San Alta, Toto Corri. Hubo algunos empresarios, no sé, el caso fue prepagarse. Yo sé que vos no te vas a querer enojar con nadie, te lo digo yo, no importa. Se le recondió, no fue la banda. Se le recondió, hermano. ¿Sí? Ah, bueno, amigo, el caso prepagarse. Claro. ¿No le hago nada? Claro. ¿Y entonces? Bueno. Me pregunta, yo lo cambiaré a el ministro, jugador, buitre y saqueador del listo a punto por el tema de las prepagas. ¿Qué son las prepagas de la medicina privada? Es la que es una gente que paga todos los meses una cuota para tener una cobertura de salud, que se supone que es mejor que el sistema de servicio de la policía. Ahora bien, las tarifas de la medicina privada han aumentado generalmente. Una locura lo que han aumentado. Pero no aumentaron porque sí, porque se les ocurrió, porque un día para el otro dijeron que podemos aumentar considerablemente nuestra tarifa. No. Pero es una política deliberada del gobierno de Javier Mieric. Se acuerdan del famoso DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que acá los muchachitos macabéos dicen tenemos que aprobar el DNU, a mi ley no le dejan gobernar, ¿por qué? Están en contra del DNU, le quieren rechazar el DNU. Bueno, entre las miles de cosas que tiene este decreto de necesidad de urgencia, uno de esos puntos es desregular el precio de la medicina privada. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el régimen previo a este decreto de ley, el Estado tenía que convalidar los aumentos en la medicina privada. Y los prestadores decían nosotros queremos aumentar este concentraje, el Estado les decía que no, se ponían de acuerdo y finalmente lanzaban los aumentos, ocieron efectivos los aumentos, pero con el Estado regulado. El decreto de ley lo que hace es desregularlo, el Estado ya no se le hace más, y las prepagas le cobran a la gente lo que quieren. ¿Y saben qué pasó? Adivinen qué pasó. Las prepagas ahora tienen el decreto de ley que les permite cobrar lo que se les canta, ¿y qué están haciendo esto? Efectivamente, cobran lo que se les canta. Ahora, es una vergüenza que el ministro de Economía sabe decir, no, es verdad, es descarado lo que está el gobierno de las prepagas. Por dos temas. Primero, porque justamente capucha a esa cosa que se convivió en el decreto para que hagan eso, que se están dejando de una política activa de ellos mismos. Pero después, las consecuencias con sus propias mineras, para ellos es un gesto de, como mínimo, totalitario, decir, esta empresa está cobrando mucho, este servicio es muy caro, el Estado no tiene que opinar, no se tienen que meter, las empresas con libres de cobrar lo que se les canta. Entonces, es un disparate, porque ellos mismos generaron, o le dieron a las empresas la libertad de cobrar que lo que quieran, y el consorcio tiene cuenta de su propia idea, de su propia ideología con la que se nos acompaña, y el que dice que esto es muy caro, o que esto es desmedido, es porque es un totalitario que nos lleva a un par de dos días. Ahora, no solamente es esto, sino que ya, este otro punto parece un dinerita desatado. Pone su cuenta de X. Las prepagas le están declarando la guerra de la clase media, nosotros en el gobierno vamos a hacer todo lo que estamos al alcance para defender a la clase media. O sea, si las prepagas cobran mucho, a ver, esto que está diciendo Caputo, alguno me puede sorprender, pero yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Caputo, pero es que tranquilamente podría ser un tuit del Cuadro Larroque, no sé, de Feles, de quien más, no sé, del propio nuestro, ahora, Toto Caputo, las prepagas le declaran la guerra de la clase media, nosotros en el gobierno vamos a hacer todo lo que estamos al alcance para defender a la clase media. Bueno, Caputo, si tenés ganas de hacer algo para defender a la clase media, decidir a Javier Bilei que declara nulo su propio decreto de necesidad de urgencia, porque es el decreto de necesidad de urgencia que está haciendo mierda a la gente que paga las prepagas. Pero si alguno tiene un...